El 5 de julio la iglesia recuerda a San Antonio María Zacaría, fundador de los clérigos regulares de San Pablo y conocido por su trabajo como reformador al interior de la iglesia en momentos en que ésta afrontaba difíciles coyunturas que amenazaban su estabilidad. Antonio nació en el año 1502 en la provincia italiana de Cremona. Su deseo de ayudar a los pobres lo impulsó a estudiar medicina, pero su interés no se limitaba a la atención de enfermos, sino que buscaba dar una respuesta integral a la realidad del hombre. Por eso, a los 22 años, comenzó a estudiar teología como preparación para el sacerdocio. En 1528 fue ordenado sacerdote y se trasladó a Milán y junto a sus hermanos y dos sacerdotes, fundó una asociación de clérigos regulares, sacerdotes obligados con voto a seguir una regla sin llegar a ser frailes o monjes. Su misión sería revivir y reavivar el amor por los oficios litúrgicos y la promoción de la vida cristiana mediante la predicación y la administración de los sacramentos. La Asociación de San Antonio llegaba en un momento en el que Martín Lutero atacaba las verdades fundamentales de la fe. La nueva congregación de clérigos regulares de San Pablo fue aprobada por el Papa Clemente VII en 1535. Un año antes de su muerte, en 1539, Antonio recibió para su congregación la Iglesia de San Bernabé en Milán. Antonio murió muy joven a los 37 años y fue canonizado en 1897 por el Papa León XIII. Su apostolado y arduo trabajo dentro de la Iglesia ayudó para que los cristianos se mantuvieran firmes ante los difíciles momentos que estaban viviendo. Él preparó la gran reforma de la Iglesia Católica que vendría posteriormente con el Concilio de Trento. Hermanos, que nosotros, al igual que San Antonio María Zacaría, podamos ser radicales para defender nuestra fe en los momentos en que ésta se vea amenazada en nuestros tiempos de manera particular por el relativismo y las falsas promesas del mundo.